El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no te verás el terrón nocturno, ni saeta que vuela de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortalidad en medio del día destruya. En sus alas estamos seguros. Tú eres mi padre Tú nunca me dejaste, amado mío Tú nunca me desamparaste, padre Has estado conmigo, bendito Dios Cuanto más te necesité, padre Ahí estuviste conmigo Con tus alas me cubriste Con tus alas me cubriste Bajo tu sombra he estado seguro, amado Dios Soy tu hijo, padre Como un niño me abrazaste, amado Dios En tus brazos En tus brazos En tus brazos yo aprendí A sentir El calor de papá El calor de papá El calor Y de papá Y de papá El calor Y de papá Y de papá Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Porque nunca me has dejado Porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Y me diste de tu amor José mi Dios José mi Dios Soy la niña de tus ojos Mi rey En los momentos más difíciles Ahí estabas tú Abrazándome Y consolando mi alma Cuando nadie me veía Tú estabas ahí Abrazándome Y llenándome En tus fuerzas Me diste el abrigo Que tanto necesitaba Mi Dios No me abandonaste Y estabas tú conmigo Gracias Amado mío En tus brazos En tus brazos En tus brazos Yo aprendí A sentir El calor De mamá En tus brazos En tus brazos Yo aprendí A sentir El calor De papá El calor Y de papá El calor Y de papá Y de papá Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí Y como un niño me abrazaste Y me diste Y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Como un niño me abrazaste Padre Sentí el calor De un padre Sobrevivida Mi corazón Fue formado Señor Mi corazón Fue formado Bajo tu abrigo Patito lindo Tú eres mi padre Tú eres mi padre Señor Gracias Amado mí Gracias papá Por darme ese calor Gracias papito lindo Por cuidarme Como tu hijo Padre Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú eres mi padre Porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí Tú budiño me abrazaste Y me diste de tu amor Él cuidará de ti Él cuidará todo de ti Tú eres mi padre Él es papá Él es papá Porque nunca me has dejado Él nunca nos dejará Tú eres mi padre Él es nuestro padre Porque nunca me has dejado Él prometió estar con nosotros Cuidaste de mí Cuidará de nosotros Cuidará de nosotros Como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Recibe el abrazo del Padre Tus sombras de mi Señor Gracias Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video